Efectivamente se llevó a cabo la instalación de la nueva junta directiva que regirá los destinos del poder legislativo de Anzuategui durante el año 2023. En esa elección, la Plataforma Unitaria Democrática y su fracción parlamentaria regional no votó a favor del presidente, no votó a favor de la vicepresidenta, si votó a favor de la elección de la secretaria. Por otro lado, hemos estado solidarios y contestes con lo que es la manifestación y lucha del gremio docente, del gremio de salud. Es imposible no estar solidario, no estar de la mano, no acompañar un reclamo legítimo por mejores condiciones laborales, pero fundamentalmente condiciones socioeconómicas como el salario deprimente, salarios que no alcanzan para subsistir. Y por supuesto, pues estar consciente del reclamo también de las mejoras de infraestructuras y condiciones laborales para el desempeño docente, tanto a nivel de primaria, diversificada y por supuesto educación superior, por ejemplo, recuperación de la Universidad de Oriente y las diferentes extensiones Anaco y Cantabora. Radio Asamblea Nacional es noticia.